¿Qué es el Consejo de Discapacidad de San Roque? Mamen Castillo, que ya lo tengo con nosotros aquí, que le voy a dar la bienvenida, ya la conocen ustedes porque es una cara conocida por el medio, por todo el trabajo que se organiza y que se hace en esta fundación, como decimos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Están los pequeños ahí, que lo van a poder ver. Sí, tenemos aquí alrededor, que de vez en cuando se nos van a cruzar por delante de la cámara, así que pedí disculpas por ello, pero es lo que tenemos, aquí estamos. Mamen, cuéntanos un poquito el proyecto de Santa María Polo Club, lo que es y muchas cosas que realmente parten de este proyecto, desde que comienza. Vale, nosotros realmente pertenecemos a la Fundación Santa María Polo, que es una fundación que se creó en el 2008, con la intención de abarcar principalmente el centro de hipoterapia. El centro comenzó en mayo del 2009, empezamos en las instalaciones del Club de Polo allí en el río, estuvimos allí un par de años en una casetita de obra, con un terrenito chiquito y eso, pero fantástico, muy familiar. Y empezamos con tres niños a la semana. Hace cinco años se quedaron libres las instalaciones de la Hípica de San Roque Club y nos trasladamos aquí. Y bueno, ya tenemos alrededor de 90 a 100 niños de hipoterapia semanales con los que trabajamos, todos niños y adultos con discapacidad. Ya vienen a nivel particular con los padres o a nivel de asociaciones y colegios, como es el caso de esta que tenemos hoy por la mañana. Es un colegio de Algeciras con aula específica y trae a los niños aquí a pasar la mañana y a recibir sus terapias. Y bueno, ya una vez que nos instalamos aquí, ya abrimos un poquito el abanico y somos Escuela Municipal del Ayuntamiento de San Roque, somos Escuela de Hípica normalizada, hacemos rutas a caballo, clases de Edo, más alto, cross, lo que haga falta para recaudar fondos para la Fundación. El objetivo principal de la Fundación es que cualquier niño con discapacidad tenga acceso a la hipoterapia. La hipoterapia es una actividad que es muy cara por la cantidad de personal cualificado que necesita y los animales y el mantenimiento. Esto normalmente ronda mínimo entre 40 a 60 euros por sesión y nosotros damos sesiones de media hora a 10 euros la sesión a los padres. Todo el resto de los fondos que necesitamos salen de la parte de la hípica, de fiestas que organizamos, de actividades extracurriculares, del polo en verano, de las finales de polo, de particulares y empresas que nos ayudan. Este año ya hemos tenido subvenciones de APM Terminal, de CEPSA, de Autoridad Portuaria. Son muchas las empresas del Campo Gibraltar que colaboran con nosotros año tras año, con lo cual hay que agradecérselos porque sin su ayuda no sería posible este proyecto. Y sobre todo agradecerle muchísimo a los voluntarios y demás que vienen a ayudarnos porque si no, no podríamos seguir adelante. La hidroterapia que además, hipoterapia perdón, hidroterapia no, hipoterapia que además es algo reconocido también en los cursos de verano. Saben ustedes que hay un seminario que bueno, vosotros estáis ahí el sexto año ya. Y que bueno, vamos a explicarles que el instrumento en sí es el caballo. Sí, trabajamos fundamentalmente a través del caballo, ya sea a pie o montado. Normalmente los niños obviamente les gustan mucho más y disfrutan y aprovechan mucho más estando encima del caballo, con el movimiento del caballo, el calor corporal que tiene. El caballo tiene un grado más que nosotros, con lo cual al montar sin montura, usamos unas mantas muy finas, unos aparejos hechos expresamente por nosotros, que nos permite recibir todo el calor y el movimiento del caballo. Entonces aprovechamos mucho más que a lo mejor en una hípica normalizada, que estás usando una montura que te aísla mucho del caballo. Justo son los beneficios que nosotros vamos a buscar para estos niños. Nuestra principal herramienta es el caballo, pero también es verdad que muchas veces todo lo que abarca el caballo, no solo el caballo en sí, nos sirve para trabajar con estas terapias. O sea, el cepillado del caballo, el limpiar una escuadra, el ducharlo, son todo cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos van a servir para crear unas rutinas también a lo mejor de la higiene en los niños, pues niños que a lo mejor no son capaces de ducharse solos. Cuando aprenden a duchar al caballo, los pasos que tienen que seguir para duchar al caballo, luego eso lo extrapolamos y lo metemos en su rutina diaria en casa y son capaces de ir cogiéndolo como hábitos. También tenemos la suerte de estar en un espacio abierto, al aire libre, con otro tipo de animales. Tenemos una cabra, tenemos en la finca de al lado vacas, ovejas, cerdos, con lo cual están viendo todo tipo de animales. El veterinario viene de vez en cuando y también les enseña todo lo que están trabajando, el herrador, los jardineros, con lo cual no es solo una terapia en una sala con tu terapeuta, sino que participan muchos profesionales y mucho espacio que en otras situaciones no lo tienes. Tenemos perritos que también se nos van a cruzar, tenemos un poco de todo. ¿Quién trabaja en la fundación? Sabéis que tenemos fisioterapia y muchos psicólogos, me imagino. El personal es muy cortito, aunque no lo parezca. Somos cuatro personas contratadas por la fundación. Está Rafa, que es el gerente de la fundación y es un monitor de equitación, técnico deportivo de equitación, que lleva sobre todo la parte de las clases de la escuela deportiva y clases normalizadas. Está el fisioterapeuta, que trabaja con nosotros a jornada completa. Un mozo de cuadro y auxiliar en terapias ecuestres, que es el que colabora con las terapias también, el que los entrena, los alimenta y demás para que tenga un conocimiento más amplio del caballo. Y estoy yo, que soy la directora técnica del centro, que soy pedagoga, especialista en atención temprana y logopedia, y luego soy técnico deportivo y máster en terapias ecuestres, con lo cual abarcamos un poquito todo. Independientemente de que luego trabajemos con voluntariado y demás, pues si necesitamos un psicólogo, un pediatra... Siempre tenemos gente de referencias, psiquiatras, infantiles... Siempre tenemos a alguien de referencia en cada campo al que vamos derivando o llamamos en caso de necesitarlos. ¿Cuál es el porcentaje de éxito que sé que existe y ven alto de todo esto que se organiza para el niño? A ver, yo te diría... Hola Paula. Yo te diría que realmente como porcentaje es muy complicado saberlo, pero sí es verdad que nosotros los avances que estamos viendo con los niños son maravillosos. En tema de autismo, su reacción encima del caballo es fabulosa, se relajan, te fijan la mirada, empiezan a comunicarse... Son niños que ya tenemos, niños que están haciendo una equitación prácticamente normalizada. En cuestión de parálisis cerebral o espina bífida, están con muchísimo mejor control de tronco y control cefálico. A nivel motórico quizás se ve antes, o sea, son como más visibles porque es verdad que la relajación del caballo es muy rápida, es mucho más rápido lo que consigues encima del caballo que a lo mejor en un calentamiento, en una sala de fisio. Y eso los padres sí lo notan. Pero lo que quiero dejar claro es que esto no es la panacea, o sea, esto no es una terapia milagro que va a conseguir todo lo que no ha conseguido nadie más. Nosotros somos una terapia más. Y añadida a todo lo que los niños van trabajando en su vida diaria, conseguimos muchos mejores resultados. El padre que me traiga un niño y que pensando que trayéndolo aquí va a mejorar y le quita el resto de las terapias, que tenga claro que no funciona. A ver, funciona porque sí es verdad que funciona el tema del caballo, pero no va a conseguir los mismos resultados que si sigue con todas sus terapias normalizadas. Lo mismo que llega una edad en la que los niños, igual que cualquier persona, tenemos un momento de estancamiento. En ese estancamiento tenemos que luchar por el mantenimiento de lo que hemos conseguido. Si en el momento del estancamiento el padre dice, bueno, como ya no va a avanzar, yo retiro lo que estaba haciendo hasta el momento. Entonces vamos a conseguir un retroceso. Lo ideal es que sigamos trabajando para que ese niño se pueda mantener ahí y llegar a un momento en el que tenga otro pico de su vida. Pero eso tenemos que ir trabajándolo y estudiándolo poco a poco. Pero sí se sabe que es notorio además la efectividad de esta terapia, como decimos, ¿no? Además, visto y comprobado, ¿no? ¿Desde qué edad están los niños aquí? Nosotros en hipoterapia empezamos a trabajar con los niños alrededor de un añito. Con un añito ya, sobre todo niños que tienen mucha hipotonía, que tienen poco control cefálico y demás, y que todavía no caminan, les está ayudando mucho para tonificar, para conseguir el patrón de locomoción para después poder caminar. Una de las cosas que tenemos, sobre todo con niños cuando son un poco más mayores, para quien no lo sepa, nosotros tenemos un desarrollo evolutivo en el que tenemos unas etapas sensoriales y en ese momento es el momento apropiado para conseguir un objetivo. Entonces, el hecho de caminar, por ejemplo, en la bipedestación, está más o menos entre los 10 y los 15 meses, 15-18. Si el niño se acerca a esos 15-18 meses y todavía no ha caminado, es como si nuestro cerebro, el mapa que tiene para caminar, para reproducir ese movimiento, se le fuese borrando. ¿Qué es lo que hace el caballo? El caballo tiene el mismo movimiento, el mismo patrón de locomoción que usamos nosotros. Entonces, cuando nosotros montamos al niño en el caballo y el caballo empieza a moverse, el cerebro está recibiendo ese patrón. Entonces, como que redibuja ese mapa que se le estaba borrando. Una vez que el niño pasa al suelo, su cerebro reconoce ese movimiento y entonces empieza a reproducirlo. Con lo cual, es mucho más fácil intentar ayudar a un niño a comenzar a andar, si lo haces desde el caballo, que a lo mejor en el suelo con los tacatá y demás. Estamos hablando de niños que van con ciertos retrasos en ese desarrollo. A ver qué les sirve a todos, obviamente. Yo y mis hijas todas han montado desde los cuatro meses con nosotros. Hasta los cuatro meses siempre van acompañados de otra persona. No montan solos porque la espalda todavía no está formada, no tiene la musculatura suficiente. Y necesitan un apoyo de referencia para no tener a la larga lesiones. Entonces, siempre van a ir con el fisioterapeuta o conmigo en el que les vamos dando el apoyo correcto. Y aprovechamos eso, ya sea para niños con discapacidad como niños sin discapacidad. Niños que queremos tonificar, que queremos trabajar musculatura, coordinación, equilibrio. El caballo te da todo eso. ¿Cómo se accede a formar parte de estas terapias? ¿Qué tienen que hacer los padres que nos estén escuchando? La forma más rápida es llamándome a mí por teléfono. Que mi teléfono es el 672-466-663. O mandándonos un email a info arroba fundacion santamariapolo.org. Le invitamos además también que vengan a conocer el centro, ¿verdad? El centro está abierto de lunes a sábado, de 9 a 2 y de 3 a 7 de la tarde. Los sábados por la tarde depende de la tarde. O sea, que me llamen antes por si acaso. Es más interesante tener un contacto también contigo y que tú mismo le expliques también, ¿verdad? Y es mucho más fácil cuando ves muchos padres. Yo, entre otras, al principio siempre eres más reacia de dejar a tu hijo encima de un caballo. El caballo es como muy grande. Y solemos también tenerlos súper protegidos, sobre todo cuando tienen este tipo de discapacidad. Sí, pero eso quizás es la imagen que tenemos desde fuera. Yo desde dentro quizás veo más atrevidos a los padres de niños con discapacidad que a los padres de un niño que te dicen, no, no, el niño viene a montar a caballo y no sé qué. Y son como más reacciones. Es que es muy chiquitito. Es que todavía, es que no sé qué. El que tiene un niño con discapacidad sabe que tiene que trabajar. Y que tiene que trabajar y que el niño se tiene que despegar de los padres y que tiene que luchar y que tiene que esforzarse. Y ese padre ya se tira el charco en todo lo que le pongan por delante. Le da igual lo que le pidan. Entonces, si es verdad que es mucho más fácil de todas formas verte a un niño a lo mejor encima de un caballo que tú lo ves, que a lo mejor ya con su silla de ruedas y se sube y está con el fisio y no sé qué. Y dices, ah, mira, pues que va muy seguro. Va muy seguro porque va el fisio, va una persona al lado, va otra persona llevándole el caballo. Realmente no hay peligro, no hay riesgo. Te deja más tranquilo que todo lo que yo pueda contar. O sea, yo puedo contar aquí muchas cosas, pero al final lo que te va a dar la tranquilidad es el verlo con tus propios ojos. Eso funciona así. Pues nada, ya saben, acercarse a Santa María Polo, ponerse en contacto con Mamen o una visita, vamos a hacer una visita con el niño, que sería también algo muy interesante que hacer. Bueno, el Ayuntamiento de San Roque es una buena noticia, además, hace un convenio también con Jerez, con la historia del caballo que tiene su sello, en plan turístico y demás. Pero nosotros tenemos una gran importancia en el tema del caballo. Y enlazo esto porque aquí está la Escuela de Hípica, hemos visto hacer los niños con salto, hemos visto evolucionar de una forma impresionante y, sobre todo, trabajar lo que es la monta en el caballo. Sí, nosotros, quizá una de las cosas que nos caracteriza o nos diferencia de otras escuelas hípicas es que por mi deformación profesional, por ser pedagoguema, hemos orientado mucho a nivel educativo. Entonces, aquí los niños no solo vienen a montar y se bajan. Nosotros, gracias a la Escuela Deportiva de Equitación, de la Escuela Municipal de San Roque, también tenemos un programa en el que abarcamos clases prácticas y clases teóricas. Entonces, los niños, además de venir a montar, aprenden a preparar sus caballos, a cepillarlos, el material que necesitan, la alimentación, y luego se van preparando a nivel teórico y teórico práctico para poder superar los exámenes de galope de la Federación Española de Hípica. Tenemos niños que empezaron con nosotros hace cuatro años con la Escuela Municipal y que ya están sacándose galope 5, que están empezando a competir. Sí es verdad que quizás no somos una Hípica muy competitiva, en el sentido de que no vamos a demasiados concursos, no somos de sacar a los niños. Creemos que la equitación es más divertimento, familiar, que los niños hagan un buen grupo, con un buen ambiente, que después a la hora de la adolescencia, sobre todo, sea capaz de tener una afición en la que esté un poquito excluida la calle, que prefieran acostarse antes y no salir por la noche, porque al día siguiente se tienen que venir a ayudar en la Hípica, a cuidar, a montar y demás, y tienen su grupito ya hecho aquí, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Hay un grupo de adolescentes muy buenos, que ayudan muchísimo a los fines de semana, y yo creo que eso también estamos educando en valores. No es solo una afición deportiva, sino que estamos ampliando un poquito más, y eso los padres también lo agradecen. Por supuesto, tenemos todo tipo de disciplinas, todo lo que nos piden, nos metemos también en todos los charcos, no le decimos que no a nada. Como escuela deportiva, bueno, hemos estado la semana pasada en la romería de San Roque, que fue una representación de las niñas de la escuela. Porque si hacéis una monta muy elegante, eso es cierto, porque se ve el jinete ahí. Sí, es verdad que le damos mucha importancia a la posición, a que todos los caballos vayan bien preparados, que los niños vayan bien equipados, bien vestidos, y bueno, a las niñas además les gusta mucho de vez en cuando, un par de veces al año, hacemos unos clínicos de monta de Amazonas, que es algo que no queremos perder en nuestra tradición. Andalucía tiene muchísima tradición de monta de Amazonas, y las niñas al principio eran un poco montar de lado, la espalda, me va a doler todo, no sé qué. Después se dan cuenta que es técnica, que es técnica, y que montar con su falda de lado, con sus monturas adecuadas, y eso es muy bonito. Es muy bonito, es muy elegante, es muy divertido. Y entonces, bueno, yo creo que poquito a poco intentamos que toquen todas las ramas de la equitación. Que de cualquier cosa que se les vaya, puede hablar en la calle, o incluso sus padres, muchas veces nos encontramos con hijos de gente que pertenecen a las peñas caballistas de aquí, de toda la vida, que montan de siempre, y de repente te viene el padre y te dice, me voy a tener que meter en las clases de teoría, porque empieza a preguntarme mi hija unas cosas que al final me las contesta ella, dudas que empiezan a salir me las están contestando ellas. Entonces, yo creo que eso también es importante, que las niñas, las niñas y los niños, es verdad, hablan femenino porque el 90% son niñas, no sé por qué, pero tenemos 90% femenino. Pero quizás se implican mucho y conocen mucho más del caballo que no solo el subirse y dar una clase. Importantísimo apreciar lo que se está haciendo, ¿no? Mami, ¿qué significa estar dentro de ese consejo de discapacidad de San Roque? Yo creo que lo principal es que seamos capaces de dar a conocer a todos los usuarios potenciales de estos servicios todo lo que tienen a su alcance en San Roque. San Roque tiene una cantidad de actividades, de asociaciones, de recursos a su alcance que, por desgracia, creo que todavía no lo conocen. Entonces, a mí me gustaría que de verdad cualquier padre con niños con discapacidad se metiese, acudiese a asuntos sociales y preguntase, porque es que tiene asociaciones para cualquier cosa, ya sean por terapia, ya sea por centros específicos, por centros con aulas de integración, cualquier cosa que quieran lo van a tener en San Roque. Tienen actividades de todo. Entonces, yo creo que es una forma de darnos a conocer, pero sobre todo de poder dar ese servicio y poder llegar a la población. Nosotros trabajamos mucho, es verdad, hacemos muchísimas actividades, casi todos los fines de semana tenemos algo e intentamos darnos a conocer, pero realmente la forma de que los usuarios se enteren de las cosas es centralizándolos. Y yo, sinceramente, hasta que no entré en el consejo local, yo había asociaciones a las que no conocía, no sabía que existían. Ni a lo que se dedicaban. Ni a lo que se dedicaban. Y ahora, gracias a las jornadas de puertas abiertas que estamos realizando, a programas como el vuestro, a todas las actividades que se hacen en el consejo por el Día Mundial de la Discapacidad, etc., empiezas a conocer muchas cosas que decías, bueno, es que ahora sí, es que ahora con un clic en internet tengo acceso a todo lo que me está aportando San Roque y mi hijo, que pertenece a San Roque, pues desde que nace yo ya tengo en un vistazo cualquier necesidad que tenga, la tengo cubierta. Y empecemos realmente también a entender que todos somos discapacitados. Todos. ¿Verdad? Porque no somos capaces de hacer todo. Seríamos ya... Y además muchas veces nos creemos que vamos por encima y lo que nos enseñan estos niños, tú dices, Dios mío y mi vida, qué desastre soy y qué curita de humildad necesito de vez en cuando. Totalmente. Mame, muchísimas gracias de verdad por pasar el ratito que has pasado con nosotros. Y vamos a recordar ese número de teléfono. El 672-466-663. Y estamos situados en... La urbanización San Roque Club. Dentro de la urbanización, una vez que pasamos la barrera de seguridad, giramos a la izquierda y seguimos toda esa avenida hasta el fondo. No nos hemos equivocado por estar en una zona residencial. Estamos al final. Que muchos padres me dicen, me he equivocado, tengo todo casas alrededor y aquí no puede haber una hípica. Sí que la hay. Estamos dentro. Y si no le preguntamos a ustedes al guarda de la entrada, que son muy agradables y le indican sin duda alguna. Yo les invito de verdad que vengan a conocerlo y tomen contacto. Porque, como digo, todos somos discapacitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.